El tema es que se encontró una gran cantidad de propaganda que se llama Guerra Sucia, no tiene otro nombre, una campaña en contra de la jefa de gobierno en una oficina pública. Entonces, quieren minimizar el asunto algunos medios. Y para mí, en realidad, es la evidencia de una guerra sucia que hemos venido diciendo que existe. Y no es de una alcaldesa, es de la oposición, del conservadurismo, particularmente del PAN. Entonces, lo que demuestra es que el PAN destruye, no construye. Y la pregunta es, ¿por qué hay una guerra sucia contra la jefa de gobierno? Y pues creo que se contesta por sí sola. O sea, hay una guerra sucia porque están muy preocupados. Y la verdad, porque encabezamos las encuestas en la ciudad y en el país. Entonces, lo que buscan, pues, es atacar. Esa es su manera de hacer política. Esa es. Esa es. Gracias por ver el video.